¡Hola! 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 ¡Bien, bien! ¡Ay, perdón! Alineados, dos estantes en cuáles espinos, Luisana, River, Iteria, Quinta, Junto, Tron, San Jerónimo. Para esta cuarta carrera para productos verdes, finanzas, recorrer y 500 metros... ¡Se muere acá, Ríos! ¡Virá! ¡Viva! ¡Viva Anyonea! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!